¡Makbet! 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 Salud, Makbet. Que pronto reyes de ser. Ahora ya siento el futuro. Salud, que pronto reyes de ser. Mi querido amor, dan campeán esta noche. Actúa como una flor inocente. Mantén oculta la serpiente. ¡Makbet! ¡Makbet! Salud, Makbet. Que pronto reyes de ser. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Huye! Fuente de escorpiones es mi mente. Lo he hecho, hecho está. La vida es una sombra errante. Honra. Afecto. Amistad. Y en su lugar, maldiciones. ¡Makbet! 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 Haciendo!